La pandemia ha cambiado los hábitos de consumo en el país y ha llevado a las empresas a transformarse para adaptarse a estos cambios con una oferta más pertinente, impulsando los productos y servicios que más demanda tienen. Por esta razón, el llamado es a la solidaridad para reactivar la economía a través de la compra del consumo local y de los productos producidos en Colombia. Con la alianza Comprometidos con lo Nuestro Unidos por Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, la ANDI y FENALCO crearon el sello Compra lo Nuestro. Un sello que podrán adoptar las empresas que producen en nuestro país sin costo alguno y de esa manera visibilizar el esfuerzo de nuestra gente, el esfuerzo del empleo que hay hoy en nuestro país. Compralo Nuestro ayuda a resolver uno de los problemas que afecta la competitividad del país, la falta de encadenamientos y negocios entre las empresas que producen y prestan servicios. Fortalecer y desarrollar estrategias de comercialización a través de comercio electrónico y también utilizar las estrategias logísticas de entrega de productos para poder llegar al consumidor. Las empresas interesadas en adoptar este sello en su imagen y canales de comunicación, así como en sus productos y servicios, podrán solicitarlo en www.compralonuestro.com y www.colombiaproductiva.com. 50 millones de personas comprando cosas que lo somos, digamos, nos habla de prácticamente la tercera economía en términos de compra y de demanda de América Latina. Eso lo tenemos que aprovechar nosotros con nosotros. Y así, Compralo Nuestro busca impulsar el consumo local para aumentar las ventas de las empresas nacionales que generan empleo y que aportan de manera importante a la economía nacional y a sus exportaciones. Compralo Nuestro busca impulsar el consumo local para aumentar las ventas de las empresas nacionales que generan empleo y que aportan de manera importante a la economía nacional y que aportan de manera importante a la economía nacional.